Este es un momento difícil para los telefónicos. Nos pegan por adentro al Cepetel y le pegan por afuera a Uetel. Y qué casualidad, dos sindicatos que parieron en el seno de la CTA. No es contra nosotros, es contra la libertad sindical. Es contra la democracia que venimos pregonando y construyendo. Los que no conocen, los trabajadores, saben cómo pensamos. Y saben que esos ideales nunca los hemos renunciado. La experiencia del tercerismo empezó hace mucho tiempo atrás. La organización, no la esclavitud. Porque la esclavitud llegó con la conquista de los españoles y los italianos. Y hoy la quieren profundizar. Y la quieren profundizar a golpes. Y qué casualidad. El Cepetel, único sindicato con personalidad gremial dentro de Telefónica y dentro de la CTA, es atacado y una de sus empresas que tiene convenio colectivo que este gestiona, quiere ser tercerizada. Quieren profundizar el modelo. No solo quieren desarticular y, si es posible, desaparecer a los compañeros de Oetel, sino que también no quieren dejar vestigio de libertad sindical dentro de su empresa. Telecom, claro, no son distintas. Pero, lógicamente, tenemos que ir de a poco. Y creciendo desde abajo, vamos a ir juntando organización para enfrentarlos. Esta CTA, como corresponde, junto con los movimientos sociales que siempre estuvieron a nuestro lado, van a expresarse, y no con violencia como lo hacen ellos, sino con gente, con familias en la calle, pidiendo basta, basta de trabajo esclavo, basta de no reconocimiento. Y este ministerio, que a veces es muy bueno, también es muy sordo y mudo cuando tiene que escuchar el reclamo de los más pobres, de los más débiles. Pero no van a escuchar. Y la personalidad gremial de Oetel va a llegar. Y el crecimiento del Cepetel dentro de la organización también va a llegar. No estamos solos. Aquí, con nosotros, también hay compañeros delegados de FOETRA que nos apoyan irrestrictamente. Compañeros que crecieron en CTA y dentro de los movimientos sociales. Y también hay delegados y autoridades jerárquicos, UPJ, a cual le agradecemos la presencia. Porque la unidad viene por dentro y va a ir creciendo. No a la venta de TGestiona. No a la patota sindical en comunidad con las empresas. Persomenía gremial para el Oetel. Y libertad y convenio colectivo para todos los trabajadores fuera de convenio y no a la venta de TGestiona. Vamos compañeros, se puede. No a la venta de TGestiona.